Hola, amigos. Nosotros somos WinzTV y vamos a reaccionar los capítulos 1 y 2 de Friere. Muy pedido este anime. Muchos dicen por ahí que es anime del año, pero otros dicen que las 100 novia es anime del año. No, yo entro en el disco. Y de las 2,000 gente que hay, hay 100 que dicen que Friere es la dura. No, no son 100. Hay que saber, yo por eso puedo. Están metiendo la mitad de nuestro Discord al medio con esto, porque si al pisano no nos gusta. Yo dije 100, no digas. Usa $1, la verdad. ¿Cuánto hay en Discord? 2,000 y pico. ¡Wow! Véntese para allá, coño. Apóyanos en Discord. 2,000 y pico de gente. Apóyanos en Instagram. Ya somos casi 13,000. Ve, ve, apósta. Ya que se suba eso. Y si tenemos casi 13,000. Es un visionario. Es un visionario. Bueno gente, como no tenemos nada de... Bueno, yo vi una imagen de Friere y vi a una chica que parece un elfo con las orejas así largas. De esa oreja puntiaguda. Sí. Ajá, como Sylvie de muchocotenses. Pero no vi nada. No vi nada más. Una chica de cabello blanco con la oreja puyuda. Ya. Una Sylvie. Vamos a ver de una vez y nuestras teorías y argumentos al final. Gracias por apoyar. Recuerden que no hay un patrón. Vamos. 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 El dibujo está muy cool también. Vamos. 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 Como en modo plástico Como en modo plástico Como en momentos clave de acuerdo Si 50 años Más tarde 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 muy interesante. Quisiera tener la habilidad de adaptar nuevos poderes. Que duro. Y el tipo viejo otra vez. Volvió. O sea que ya va casi 50 años. No, la despidieron, dijeron eso. Ella como un 50. El chiquito. Oh, está vivo. El chiquito. El chiquito. El que tiene como un casco con la barba larga, yo creo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Ya, ya, ya. Si, ve, es ese. El viejo que vimos ahora. Mirate, lo mal tiene. El chiquito. ¿Qué? Igual, ¿sabes? El chiquito. El chiquito. El chiquito. El chiquito. El chiquito. El chiquito. Si, y te alguien tiene minerales. Me lleva tu carácter. Mira ese con el perro. Le que la nombre de mí anda miren ese. Ya puede ser 50 años, están listos. Claro. Te muero. Uy. Durísimo. Dile nada está más grande que él. Ja, 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 ja. ¿Qué? A pelarlo ¿Puedo? Si Pero ahí Lindo momento Me gusta que los compañeros se pusieron a ella y tampoco a nosotros ¿Para ella es un...? No, sí Es una de que un me... me aso con una guilla No, no... No, no... No, no... No, no... Es una... No, no, no... Es que... ¿Cuidao? ¡Asaldo! ¿Estás ... ¿Estás después de jugar? Sí, también. ¿Estás más, pero... Yo soy un hombre más humano. Bueno, hasta luego, André. Quizás. 20 años después de la muerte de Jimu. El leo. Ya pasan 20 años. Sí, sí, sí. Y ella se muestra. Una rubita, mira. Todavía está vivo el loco. Y un bebé. No, mira. Si uno quiere morir que está en el gorro. Lo puede ser, Inigーん. Si uno quiere morir, Mr. Arte男. Pero que estoy enfrentando el el Lee, que te han lanzado un buen Bowens. Dejo que el hombre. Como son andable, él lo vamos a hacer. Lo voy a dar a él. Estoy encantado. Tal vez, la vidaλη para estaban quej針. Muy bien. Tu cuando rodas no hay nada. Resurrección de los muertos No, 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 no. Gracias por ver el video 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 Ya no vamos